¡Tá, tá, tá, tá! ¡Deténgase ahora mismo, señor! ¡Soy policía! Tú también eres lo mismo, querido mujer. Yo también soy policía. Gracias, Dios, por concedernos estos días de felicidad. ¡Ven, tú está aquí! Nunca más pensaré en esa mujer. ¡Está bien, así usted! Hola, familia. Lamento lo que ha pasado. ¿Están todos bien? Bienvenida, hija. Las desgracias nunca vienen solas en la vida. Tienes toda la razón, tía. No pude apoyarlos. Lo siento mucho. ¿Mi hija lo trajo de vuelta? Un poco tarde, pero al fin se dio cuenta. ¿Cómo supiste lo que pasaba? Soy de la familia. Es normal que sepa lo que pasa. Lo trajo de vuelta ella misma. Pero hemos pasado por mucho dolor. Sabía que no podía escapar para siempre. Pero es muy terca. Quisiera que pudieran solucionarlo. No te voy a mentir, pero no me gustaría estar en sus zapatos. Pobre muchacha. ¿Qué dices? ¿Acaso no piensas en todo lo que sufrió Mehmet? Esto es lo mejor que pudo hacer. Todos aquí vamos a cuidar muy bien a este pequeño. Por supuesto, querida. Incluso Didán se ha dado cuenta. Pero ustedes prefieren estar de parte de Nihan. Yo no estoy de parte de nadie, tía. Solo siento pena por Nihan, nada más. Cosecharás tu siembra. Tienes razón. Mira, mira, hagamos una competencia. Pon tu auto aquí, yo pongo el mío acá y partimos. Hijo, ¿estás ensayando cómo ser padre? Parece que lo disfrutas mucho. Será un buen padre. Hermana, ¿puedes cuidar a Mehmet? No, 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 no. ¿Ah? Estás loca, hija. Tú estás embarazada. No puedes llevar eso. Dámelo, yo lo llevaré. No sabía que hacía mal. ¿Es peligroso si lo llevo? Tengo muchas dudas sobre si estos jóvenes serán buenos padres. No te pediré que te disculpes. Sé que esta vez ha sido mi culpa. Estaba tan enojada. Y cuando uno está enojado, comete muchos errores de los que después te arrepientes de verdad. No lo puedo creer. No hay necesidad de discutir por algo así, Berg. No puedo creer que esta vez suene tan razonable. Seré madre, estoy lista para el cambio. De ahora en adelante seré una persona diferente. He vuelto a casa, estoy feliz. En serio, te lo juro por Dios. Ya veremos. ¿Y bien? ¿Extrañabas esto? Muchísimo. Ni siquiera podía dormir en mi cama. Muy oscuro, muy pequeño. Dijiste que odiabas este lugar. Bueno, esas cosas de verdad ya no me importan. Lo que importa es lo felices que seremos. Espera, ¿qué haces? Sacaré mi equipaje. Estás embarazada, pero cargas objetos pesados. No entiendo. La tía Seref te lo dijo. Si todavía te preocupas por mí, es porque me amas. Yo también te amo. No sabes cuánto sufrí lejos de ti, Berg. Ni te imaginas. Fui tan estúpida, pero pagué mis errores. Y ahora estoy tan contenta de estar aquí contigo. Y Ben, no es tan simple, ¿sabes? Tengo muchas interrogantes en mi cabeza. Está bien. Contestaré todas tus preguntas lo mejor que pueda, ¿de acuerdo? Nos olvidaremos de todo lo que hemos pasado. Didem, no te apresures. Solo quería que vivieras aquí porque quiero estar al tanto de lo que pasa con el bebé. Pero les diremos a todos que hemos hecho las paces. Bienvenida, señora Didem. Gracias. Me envió la señora Seref. ¿Puedo ayudarle en algo? Meral, por favor, ayúdala a desempacar. Que no haga mucho esfuerzo. Cómo no. Estoy tan cansada. ¿Cuántas cosas más pasarán? Lo lamento tanto por esa chica. Tuvo que dejar aquí a su hijo. Era lo único que podía hacer. La pobre chica sabía que de todas formas los encontrarían. Los Sadoglu son poderosos. No iban a permitir que nadie se llevara a ese niño. Bueno, yo estoy sorprendido. Si me preguntan, lo que Mehmet debió haber hecho con ella era golpearla muy fuerte en la cara frente a todos. Pero él no lo hizo. Tú eres el único bárbaro. Los caballeros nunca golpean a una mujer. Gracias a Dios, mi querido Fikri no está. O se hubiera sentido muy mal. Es verdad. Ha pasado mucho tiempo desde que se fue. Piénsalo. ¿Y si está pasando el tiempo con una modelo en el extranjero? Escucha, Troglodita. Por la boca muere el pez. ¿Acaso no lo sabías? Así que cuida tu lengua. ¿No te da vergüenza burlarte de un anciano? No me burlo, suegrita. Él tiene mucho dinero. Puede tener a la mujer que él quiera. Una chica joven, bella. Claramente muy diferente a ti. ¿Crees que te va a extrañar? Ja, 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 ja. Kenan, cállate de una vez. Estás hablando estupideces. ¿No deberías estar en la empresa, ocioso? Ah, vamos. Todos están tan ocupados con ese niño y el secuestro que no van a notar mi retraso. Además, no he tomado desayuno. Pero si sigo esperando, seré un fósil antes de que alguien me sirva algo de comer. Oh, Dios, quisiera tener una esposa como la hermosa Gumus. Arréglesela solo, señor Kenan. Cuando seas un buen marido y un buen padre, entonces merecerás a alguien que te atienda. Ya, cállate, brujas. Es peor que una garrapata. Amor mío, no quiero verte llorar más, cálmate. ¿Qué haremos ahora, Nihan? No hay nada más que hacer. Volveremos a Smirna. ¿Va a dejar que lo visitemos? Supongo que sí, pero no lo sé. Está bien, querida. Ya veremos. Compraré pasajes para esta noche. De acuerdo. El tiempo puede sanar las heridas más profundas. Todo estará bien, mi amor, te lo prometo. Tengo una reunión durante el almuerzo, no puedo ir contigo. Está bien, puedo comer algo con las chicas. Hola, Berk. ¿Vas a la empresa? Sí. Y estamos atrasados. Bueno, también estoy atrasado. Verás, estimado, ¿crees que me puedes llevar en tu auto? Por supuesto, ¿por qué no? Yo pensé que tenías un auto. No, tengo que trabajar mucho para comprar un auto. Puedes hacerlo, no es difícil. Vaya, Berk, eres el sultán de esta casa. Me haces sentir tanta confianza. Sí, escúchame, eres el mejor de esta casa. Eres diferente, hombre, como el vino de la mejor cepa. Bueno, gracias, Kenan. También eres buena persona. No soy nada. En cambio, tú, querido Berk, tú sí que eres grande. Pero esta gente te está usando. No te dan lo que mereces. Quiero decir, aquí hay muchas hipocresías. Me cansé de decirle lo mismo, pero yo no soy un anciano sabio como usted. Peñada, tú y yo tenemos mucho en común. Tu esposo es el mejor. ¡Un sultán! Bueno, agradezle a Dios por él. En serio. ¿Cariño? Mi amor, pensé que te habías ido a trabajar. Te estaba esperando. No quería irme sin ti. Nunca tenemos que estar separados el uno del otro. Yo sé que a esta hora te he roto el corazón muchas veces. ¿Puedes perdonarme por lo que he hecho? Todos cometemos errores, eso es así. Pero sabes que te amo. Te perdonaría mil veces. Cariño, sé que te lastimé, lo sé. Pensé que ibas a reaccionar peor, pero... Has sido tan comprensivo, amor. Muchas gracias. Todo ha vuelto su curso normal. Seguiremos viviendo nuestras vidas como siempre lo hemos hecho. Así es. La vida ha recomenzado para nosotros. Pero ha terminado para Nihan. ¡Gracias! 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 Gracias.